Luego de que el muro del Panteón de Chucheterco se desbordara por las lluvias registradas, el ayuntamiento inició con las obras de reparación, esto para evitar accidentes y proteger las tumbas que se encuentran en el interior del Panteón, y fue durante el día de ayer que se recibió el avance de los trabajos de construcción del nuevo muro de contención del Panteón Municipal, mismo que se edifica con un sistema constructivo, permitiendo así que sea seguro y funcional desde sus cimientos hasta su sistema de drenaje, por lo que se registra actualmente un avance del 20% en la obra. El banderazo se inició el 20 de octubre de este año y el proyecto contempla una longitud de 49 metros lineales, con una altura aproximada de 7.5 metros y un desplante de 2.5 metros.